Arquer y Dark Consiste en dos campos separados por una zona central de seguridad Y los jugadores comienzan la partida al fondo de su campo Hasta el silbato inicial y comienza el juego Correrán a por sus arcos y flechas para luego esconderse tras los bunkers Y comienza la batalla Cuando te alcance una flecha estarás eliminado Y saldrás del campo en torneos sumarás un punto En cualquier parte del cuerpo incluido el arco Cuando el árbitro considere parar momentáneamente el juego Se colocarán nuevamente las flechas en la zona de seguridad para reanudar la partida Salva a tu compañero atrapando una flecha o eliminando un blanco de la diana En torneos esto también puntúa Deberás llevar puesta la máscara de seguridad en todo momento que te indique el árbitro Ya estás preparado para Arquer y Dark Europa Suerte arquero y diviértete